Música Mi nombre es Orlando Vélez, director de Alcantarillado del Esmar. Estamos ubicados en la Estación Norte. Nuestra visita del día de hoy es para mostrar cómo hemos recibido el sistema de alcantarillado de la ciudad. Principalmente aquí en la Estación Norte hemos evidenciado, se están evidenciando situaciones de fugas, de cables sueltos, rejillas en mal estado, falta de mantenimiento preventivo a los tanques. Las estopas o los sólidos no tienen un proceso o un tratamiento ideal para poder retirarlos de la estación. Además, en la infraestructura del alcantarillado hemos evidenciado una cantidad de rebosas que no se han atendido desde meses pasados. Esmar está organizando junto con Veolia un plan de mantenimiento preventivo y de atención a esos daños puntuales. Como también de la atención a la estación de bombeo de agua residual que también se va a intervenir en las demás estaciones de bombeo de agua residual de la ciudad. ¿En cuánto tiempo tienen estimado que van a estar dando resolución a todos estos detalles que han encontrado? Bueno, tenemos un plan de acción, un plan de acción trazado a seis meses. De igual manera, sabemos que es una operación transitoria a 12 meses, la cual esta empresa y Esmar va a mostrar unos resultados de forma inmediata. Esperamos que tengamos el apoyo y el acompañamiento de la comunidad para que puedan también evidenciar estas mejoras. Podemos evitar el estado de la tubería del Manco, el que se encuentra con fugas. Esto es un peligro y esto es una alerta, la cual ya tenemos un plan de acción para repararlo y que trabaje en condiciones normales. Así como ven, la bomba ya está óptima para colocarla, ya se ha reparado, se hizo las mejoras y próximamente se van a colocar en uno de los tanques. Las válvulas, algunas de las válvulas que encontramos en el Manco, hay que repararlas, hay que repararlas, no están en buen estado. Por ello necesitamos la garantía de que todo esté funcionando bien para que en un evento de alguna situación de urgencia, de cerrar, de abrir, de operar, pues ella esté operando a 100%. En estos momentos presentan fallas estructurales, por ejemplo, en la planta de Mamatojo pudimos observar las condiciones donde llega el caudal de Río Piedra, que se tiene un caudal de 400 litros por segundo y efectivamente abastece el 40% de la ciudad de Santa Marta. En la ciudad pudimos observar las condiciones en que se encuentra la infraestructura y que es una de las primeras acciones que debemos tomar, porque obviamente de colapsar esta pared en la planta de Mamatojo pudiéramos dejar a la ciudad en un 40% sin este servicio de agua potable. También acá en el Bar Norte es muy preocupante la situación que hemos encontrado. De las cuatro bombas que se encuentran en la estación, podemos observar que una tiene una fuga de un diámetro bastante amplio y podemos observar el tema del cambiado eléctrico, que también es notorio, que no está en las mejores condiciones. Acá el sistema del privado también que está funcionando, pero no un 100% porque vemos abandono y deterioro por parte del operador saliente, lo cual siempre es lo que nos está ocasionando rebosamiento porque no está trabajando al 100%. Pero el compromiso del señor alcalde como gerente de la ESMAC es diagnosticar en esta semana esos puntos sensibles que ya empezamos a trabajar desde ayer a las 12 de la noche cuando recibimos la operación y obviamente empezar a hacer los planes de mejoramiento y obviamente mostrar victorias tempranas en los próximos meses. Vimos en la planta de Mamatobo que estaban haciendo nuevos estudios de posabilización del agua. Sí, efectivamente, como ustedes saben, los estudios que arrojó la Universidad de Los Ángeles, nosotros tenemos un IRCA en la ciudad de Santa Marta que lo ideal es que estén entre un 0 y 5% y obviamente las mediciones que se revisaron están por encima, estaban en un 5.85%, quiere decir que el agua que nos estaba suministrando el operador saliente no era potable ni apta para el consumo humano y estamos trabajando en el tema del laboratorio, obviamente, porque uno de los indicadores que debemos garantizar nosotros la prestación es que sea agua apta para el consumo humano y que esté dentro de los parámetros que exigen la normatividad. ¡Gracias!